Y con el top de las 10 y 30 de la mañana, entramos en la última media hora de salir por arriba, de este 29 de julio de 2022. Un 29 de julio que nos da gusto y para nosotros es una alegría poder sacar al compañero Julio De Vido al aire. Algunos compañeros, mientras nosotros difundíamos esto a modo de volante, como son los flyers hoy, agradecían, se ponían contentos de que saliera Julio De Vido. Yo les digo, nosotros defendimos la libertad de Julio De Vido cuando estuvo detenido, junto a todos los presos políticos, Jaime, todos, todos, además de Lía y Milagro Sala. Pero la idea de hablar con Julio De Vido hoy surgió a partir de los cambios que se produjeron en el gobierno nacional. Pero no mi idea, y Julio va a llevar la entrevista para donde él quiera también, porque acá si hacemos algo en salir por arriba es que cada uno pueda decir sus ideas y expresarlas con total libertad. Es ver si hay alguna posibilidad, y esta sería como la primera pregunta, de que haya otra salida ante esta situación. Yo contaba desde temprano esta mañana que a Alfonsín y a Menem, al primer Menem, le fueron condicionando todo a Alfonsín para que no hubiera otra salida que Cavallo. Lo mismo sucedió con De La Rúa, hasta que vino Néstor Kirchner y hizo otra cosa, con un 22% de los votos llegó a construir un poder muy importante que todavía tiene rédito, tiene crédito, tiene confianza y esperanza en la gente. En ese gobierno de Néstor Kirchner y en el de Cristina Fernández de Kirchner hubo alguien que unió esos dos gobiernos con un cargo muy importante que fue el de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. Y hay una palabra que se ha olvidado y que es clave y que yo quiero destacar porque forma parte de la historia de Julio De Vido, que es la palabra planificación. Un hombre que es arquitecto, que sus primeros trabajos los hizo en Entel, fue afiliado a Foetra, o sea, conoce bien la historia de los trabajadores y con los cargos que ocupó en Santa Cruz, siempre recorrió las provincias y siempre recorrió la Argentina. O sea que la planificación y lo federal son dos conceptos que juegan en él. Pero bueno, me voy a callar un poco, voy a saludarlo, espero que esté del otro lado. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Picone, un gustazo de escucharte, compañero. Siempre agradecido por el testimonio que dices por nosotros. Julio De Vido. Y bueno, aquí estamos con una gran incertidumbre, como todos los argentinos, ¿no es cierto? Te diría una suerte de desconcierto en el manejo de toda esta crisis que nace allá lejos, ya lejos no es tan lejos, pero digamos en el primer discurso de los últimos tres que pronuncia Cristina, en donde claro pone en crisis, no lo digo como un valor negativo, sino poniendo en crisis la gestión del gobierno de Alberto Fernández, que es que habían llegado a un extremo de parálisis tal que, bueno, ayer tuvimos que vivir un día muy particular producto de esto, ¿no? Con renuncias, con anuncios que se demoraban, claramente porque no había aún acuerdo, porque tampoco conocemos, dice que hay 15 puntos en un plan que tiene masa para llevar adelante. Creo que sí es positivo, por lo menos en términos prácticos y sistémicos, la idea de haber juntado, yo hace pocos días en un reportaje que di hablé de la necesidad de conjugar ministerios para poder llevar adelante una acción más coordinada. Creo que esto es muy parecido, pero lamentablemente es al fin de una crisis cuasi terminal del gobierno de Alberto, que fue el inicio y la inauguración del gobierno de Néstor en el 2003, donde había ocho o nueve ministerios, y donde planificación, digamos, coordinaba cinco. Lo que pasa es que el proyecto en aquel momento generó un proceso de desarrollo de infraestructura que no solo concurriera a buscar consolidar el mercado interno, elevar el nivel de ocupación, que nosotros teníamos casi 23 puntos de desocupación el 25 de mayo del 2003, 53% de pobreza. Bueno, Néstor consideró que la inversión pública era una herramienta fundamental. Me da la sensación que en estos tiempos esas prioridades van a ser otras, y por ello en aquel momento la economía se transformaba en una herramienta para poder llevar adelante con una planificación ordenada, como la que llevamos adelante en aquel tiempo y que quedó escrita, porque acaso todos dicen que tienen planes, pero nunca se los ve escrito. Nosotros tenemos tres versiones, digamos, cada una corregida y aumentada del anterior, del plan de desarrollo estratégico territorial, que es una herramienta que fue valiosísima, con la cual nosotros pensábamos en ese momento, aunque a partir de un plan quinquenal como consecuencia de esa planificación, fue una plataforma de despegue para el 2015, para un país ordenado y planificado, que, bueno, lamentablemente la derrota de la formulación Lissanini abortó, creo que con errores gravísimos en la campaña, desde la elección del vicepresidente, hasta la designación de ministros que se daban de patadas en el culo con lo que esa planificación planteaba, y, bueno, creo que es la mejor manera de expresarlo. O sea, me parece que, como decía Néstor, el Kirchner son épocas para pensar, más que en la macroeconomía, en la microeconomía del microhombre, él lo decía así, en esos términos tan particulares con lo que Néstor manifestaba las cosas, que a veces desde el punto de vista sintáctico pareciera que no eran correctas, pero que la gente las entendía al receso. No, y que cuando se ponían en vigencia, en práctica, yo quiero contar una anécdota, ustedes saben, yo no soy un gran dirigente de los que estuvo siempre en la negociación, pero me tocó ir en esos primeros momentos con Luis de Lía, en la Federación de Tierra y Vivienda y Corriente Clasista, a las primeras reuniones con Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner así, con ese vocabulario corto, conciso, decía, muchachos, yo para salir de la desocupación tengo plan de construcción de vivienda por cooperativas. Y entonces le saltó un ministro y le dijo, no, las cooperativas son de un despelote porque tienen una ley de la época de Caballo que es muy mala, y Néstor le dijo, bueno, cambiemos la ley, ministro. Y después, a los pocos días, el ministro Julio De Vido, y yo estaba en Mar del Plata, fue a la matanza, nos invitó de Lía, estuvimos en una charla con él, y nunca me voy a olvidar. Julio De Vido vino con una bolsita y una vianda, y dice, puedo comer, y nos atendimos en una salita, y él ahí empezó a desarrollar, Julio, lo que iba a ser el plan de construcción de viviendas por cooperativas, que tal como lo dijo Kirchner, fue una salida que fue importante porque miles de trabajadores que estaban en la desocupación volvieron de esa manera, después, bueno, la cosa se fue derivando, se construyó de otra manera. Pero digo, era una situación de crisis muy profunda, Julio, y se le encontró una salida que no necesariamente pasaba, porque podría haber sido así, de negociar con el poder concentrado y hacer lo que el poder concentrado pide, y digo, esa no es una salida para la nación. Mirá, en aquel momento, de acuerdo, se llamó Plan Federal de Vivienda primero, pero recuerdo en la matanza haber llevado adelante un enorme plan de expansión de la red de agua, por ejemplo, a Pico y Pala, prácticamente en aquel momento, con gente del grupo que encabezaban ustedes, y por supuesto también con Alberto Balestrini, que tengo el mejor de los recuerdos. Me da sensación que vos decías que el gobierno de Alfonsín cayó por Mene, en realidad el gobierno de Alfonsín cayó por los gigantescos errores de Rafales que se cometieron durante el gobierno radical. No, 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 que yo decía, Julio, por la presión... Yo quiero dejarlo aclarado, yo sé que no fue tu inspección, pero Alfonsín cayó por el Plan Primavera, por la política neoliberal... Claro, sí, sí, por las concesiones que iba haciendo. Sí, sí, exacto. Y el ministro, el secretario de Hacienda, Brodersen, que... Bueno, ahí nacieron todos estos Kirchner, Marx, todos estos tipos que hoy nos enseñan cómo hay que hacer la política, y en aquel momento causaron el colapso del primer gobierno de la democracia. Y después, bueno, el melemismo hizo, bueno, lo que hizo, y nosotros, ya en aquel momento, yo siendo ministro de Economía de Santa Cruz, y por supuesto con esto en la conducción de la provincia y de la política, los enfrentamos finalmente y logramos sacarle algunas conquistas producto de la militancia y la pelea cotidiana y de nunca bajar los brazos. Es decir, la política de la relación de fuerzas del consenso barato, por llamarlo de una oberreta para ser más preciso, era la luz que iluminaba el camino de Néstor Kirchner. El flaco era una máquina de llevar adelante, nunca hablaba de las 20 verdades, pero si vos ves las 20 verdades es la política de Kirchner al palo, digamos. y lamentablemente todo eso se fue perdiendo. Creo que hoy todos me preguntan qué habría que hacer y mirá, lo que habría que hacer para llevar adelante un proceso de recuperación de la soberanía, de los recursos, de la estabilización de la moneda, claramente hay que recuperar el comercio exterior. El Estado tiene que tener un rol protagónico en la administración del comercio exterior entendiendo que las ganancias que se obtienen de ese negocio deben ser compartidas por los 47 millones de argentinos y no por 40.000 productores o 8 empresas exportadoras que en realidad son las que se quedan con la crema del negocio. Si no encaramos por ahí va a ser todo como decía el exministro Guzmán Sarasa y también creo que estos 13, 14 días de la ministra Batakis yo tengo una empresa en particular por Silvina fue muy solidaria con nosotros pero me da la sensación que en la decisión de designarla y también de ella misma de aceptar esta etapa hubo una clara evaluación una muy floja evaluación del volumen político vos podés ser un gran técnico tener una enorme capacidad de escribir sin 700 libros pero la política es una tarea es una es una actitud ante la vida ante el análisis de las cosas que eso es lo que van construyendo diariamente un dirigente y en semejante crisis creo que no podemos jugar a Silvina por aceptar el cargo pero creo que fue criminal lo que hicieron en estos 13 días exponiéndola mandándola a Estados Unidos y antes de tomar el avión ya no era más ministra prácticamente me da la sensación que eso es algo muy muy grave yo no soy un exégeta de masa pero espero que la experiencia política él sí tiene el volumen político que él sí tiene sea utilizado en función de esto que yo digo de recuperar las ganancias del comercio exterior para todos los argentinos yo creo que sería a través de un de un ente que federal con representación de las provincias del Estado Nacional pero fundamentalmente de todos los sectores del trabajo de la producción en donde se debatía realmente cómo se redistribuye si no avanzamos sobre eso la Argentina no tiene salida ni que hablar del sector energético que también hay que recuperarlo quedó trunca la recuperación de Norie Sur hay que avanzar en eso yo sé que seguramente Sergio no va a avanzar por ahí pero mi idea es esa después dentro de 10 días me va a ver qué pasó y bueno yo lo dije yo creo que la salida nacional y popular de la Argentina es inviable si no se observa y se analiza y se ejecuta lo que plantea el artículo 40 de la constitución del 49 que tiene hoy más vigencia que nunca para recuperar el protagonismo en el campo nacional y popular año en el que vos nacías Julio De Vido en el año 49 ahí teníamos esa constitución Julio quiero aprovecharte bien lo más posible no de un tema que bueno para mí es muy sensible nosotros hace desde el año 2020 venimos juntando a distintos sectores terminamos armando una mesa por la defensa de la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena muchos compañeros de esa mesa me saludaron por haberme atrevido a hacer esta nota hoy algunos compañeros tenían como temor de hacer este tipo de notas contigo yo digo es discusión política lo que De Vido da es discusión política no que ataques a personas digo venís planteando eso lo que quería preguntarte en esta línea del comercio exterior que creo que tenemos coincidencias nosotros planteamos el tema de la recuperación del río Paraná del dragado y balizamiento en manos del Estado Kicillof nos decía que ya se recuperaron 50 millones de dólares o sea que el Estado las concesiones de los 90 como decía Alcir Argumedo se están venciendo es una muy buena oportunidad que sin expropiación el Estado avance en recuperación de aquellas concesiones que son cuestiones que eran del Estado como puede suceder también con las energéticas y con otros sectores clave de la economía nacional vos como como verías como estás viendo ese planteo que nosotros hacemos que parece que es posible creo que la pelea que se está dando por el tema del Paraná es muy importante pero creo que si se la aísla del problema general de la recuperación del manejo del comercio exterior es como que se hace una capita y disminución del tema si no vamos por la por la revalorización y la puesta en marcha de alguna manera por lo menos de la discusión que planteaba el artículo 40 de la constitución del 49 me parece que no vamos a avanzar no sé cuáles son los 50 millones que se refería Axel yo sí lo que me acuerdo de Axel que estuvo en contra de recuperar el de Norio del Sur para el Estado porque son del Estado y ahí está en gran parte la llave del problema tarifario que creen solucionar castigando a los sectores medios y bajos de la población con un tarifazo vos ¿cómo estás viendo entonces la segmentación esta que se plantea que genera muchas dudas ¿no? sí me parece que inclusive hay un documento de Basual lo que ayer leía que bueno él es el subsectorio de energía así que él estaba en contra así que coincido con lo que él plantea en el documento pero como pasa muchas veces de este gobierno los funcionarios piensan de una manera y la expresan en los medios y después los papeles dicen en otra cosa creo que la segmentación como está planteada la voltean en 15 minutos en Comodoro Pi así de claro te lo digo y no porque debido o picones se van a amparar los que Maguita tiene es decir que es discriminatorio que ellos tengan que pagar una tarifa y otros paguen otra esto yo te digo cuando nosotros le volteamos a Clarín en la concesión de Fivertel de la línea de internet de Clarín sí, sí el secretario de comunicaciones que creo que todavía está procesado por eso sacó la que era Lizardo Sala sacó la resolución bajando la concesión de Clarín en la resolución 100 bajándole la concesión de Fivertel por abuso de posición dominante y a las 8 de la mañana con una presentación de Rosencrantz de una ONG trucha de esas que tienen todos estos lo bajaron o sea no duró ni 8 horas así que esto es lo que va a pasar con esa segmentación más allá que yo creo que no es una segmentación porque no tiene gradualismo y en realidad todos perdemos el subsidio hasta que nos recuperemos a partir de una prácticamente de una declaración jurada de señores del secreto bancario fiscal y demás que tienen los grandes para evadir ¿sabes? Sí, en defensa de volviendo al tema del río Paraná y no para contradecirte digo de las acciones que nosotros estamos llevando adelante con Tetamanti con Mempo y con con distintos compañeros nosotros intentamos mostrar desde ese pequeño lugar no nos metemos con toda la discusión no, fue muy valioso muy valioso pero señalamos a la bolsa de comercio como quien está dirigiendo eso ¿no? la bolsa de comercio de Rosario tenemos que poner por darle una mayor base de sustentación a esa pelea el tema no es el río Paraná el tema es el comercio exterior y el río Paraná es una herramienta digamos era un poco lo que era la economía para Néstor Kirchner en el 2003 era la herramienta a partir de la cual llevaba adelante su proyecto de desarrollo estratégico que estaba en las áreas que manejaba planificación es decir infraestructura o sea obras públicas comunicaciones transporte minería y energía obviamente es decir había otra visión de las cosas otro orden otro orden de prelación digamos otro orden de prioridad con lo cual yo apoyé y apoyo muchísimo la tarea que hizo esa comisión o ese grupo de trabajo pero hay que expandir hay que globalizar la discusión tenemos que llevarlos a la discusión de de reingangue constitucional es el debate que nos que nos debemos los peronistas estamos con una deuda histórica doctrinaria que es que nos bajaron una constitución con un bando militar y no y parece que nos ponemos colorados de discutir de rehabilitar no esa constitución tal cual estaba porque por supuesto hay cuestiones que hay que actualizar sino restaurar los valores que llevaron a esa constitución el capital al servicio de la economía la economía al servicio del bienestar general eso era lo que Néstor se proponía en el 2003 lamentablemente no fue la reelección en el 2007 y luego pasaron cosas que lamentablemente hacen que hoy estemos donde estamos ¿a vos te parece y digo aprovechando un poco el tiempo que estamos en posibilidades no sé si Massa se va a atrever creo que no está en su ADN de trabajar esto esto lo digo yo por cuenta mía él tiene un plan es el plan que acá Robeli en esta radio lo ha dicho es el plan que tiene con AEA con el complejo agroindustrial digo hay un plan pero no es el plan del gobierno digo de un gobierno nacional y popular esto lo digo yo debido no te lo estoy poniendo en boca tuya digo hay posibilidades de generar una discusión que instale en agenda esa nueva constitución la discusión del comercio exterior bueno todos estos planteos que vos venís haciendo y que compartimos pero que no logramos instalarnos en agenda no ha salido en ninguno de los grandes diarios nada de lo que nosotros planteamos del tema Paraná por ejemplo nada ha salido absolutamente bueno pues eso masa en masa y nosotros somos nosotros tenemos que dar los debates que hay que darlos y no minimizarlos hay que ampliar y llevar la necesidad de un debate constitucional y dar la pelea es decir no tengo que enfrentar la masa lo que digo es confrontarlo en términos de debate nada más él hoy tiene a cargo la economía del país o a partir del lunes no sé cuándo subirá pero tenemos que buscar y globalizar el debate tenemos que llevar nosotros también existimos y también tenemos gente capacitada como para llevar el debate no queremos gente que esté buscando cargo sino gente que esté peleando por las ideas que dieron origen y sustentaron al peronismo y entre otro de los conceptos que yo destacaba tuyo era el tema de la planificación digo vos sos un actor que mucha gente desconoce por eso yo me remontaba a tus orígenes allá en Foetra y en Entel que te permitió ver antes de la privatización de Entel obviamente el poderío que teníamos nosotros en ese lugar que bueno fue clausurado con la privatización pero sigue estando instalado como el tema de los astilleros como el tema de una marina mercante propia digo podremos unirnos dirigentes sindicales organizaciones sociales para instalar ese debate no para voltear el plan de masa si el de masa es el que yo digo sino para instalar ese debate que es lo que creo que el pueblo necesita digo cuáles serían las acciones para llevarlo adelante qué estás haciendo vos bueno aprovechemos estos minutos para ver qué en ese camino podemos alumbrar para la gente mira yo fui 25 años ministro de Néstor y después de Cristina mi etapa es reflexológica digamos de reflexión de recogimiento y tratar de dar mi opinión de lo que yo pienso y dar el ejemplo de lo que yo hice que a lo mejor puede ser malo para alguno obviamente me da la sensación de que hay hay un montón de organizaciones algunas organizaciones sociales algunas organizaciones sindicales como el caso del catalano en este en antecapital me parece que mismo me parece que tipos como Andrés Larroque son muy valiosos Máximo también pero tienen que empezar a jugar este un rol este más definitorio con un proyecto global de país y con la idea que cuando vos no planificas planifica la potencia hegemónica dominante yo te voy a decir una cosa cuando yo trabajaba en el me tocó parte de la dictadura desde antes del proceso dictatorial todos los años había una reunión que se llamaba plan fundamental donde se estudiaban y analizaban las pautas y objetivos de la empresa este bueno eso en la época del Foncín se pulverizó mejor un tal Vierma que estaba imperventor y la verdad es que ese desmanejo que hubo durante los primeros años de la democracia hizo posible que Mende la regalara como la regaló creo que hay que juntar más la crítica que hay que generar unidad en la acción no la unidad en el amontonamiento para que nadie putee cuando no está en las listas porque creyó de que lo iban a poner y entonces apuntó una unidad que era mentirosa y que era al solo efecto de consolidar una una este una política absolutamente digamos entreguista y proforaña me parece la sensación que tenemos que organizarnos con la unidad en la acción y creo que hay dirigentes muy valiosos te digo la roca me parece un tipo muy valioso me parece muy valioso también este el caso de eh 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 si del tano catalano este y bueno este tengo siempre la gracia apuntador este me viene bien le aclaro le aclaro a los oyentes que esa voz que se escucha es de Lali Minichelli eh la compañera de Julio De Vido a quien yo conocí eh después de mientras Julio estaba detenido y tratando de organizar acto por la libertad de los de los presos políticos una gran mujer este que además tiene una militancia y bien lo contabas vos Julio desde allá también desde Santa Cruz trabajando junto con Kirchner y que muchas veces los medios este y hasta las redes castigando a los verdaderos militantes del kirchnerismo este son opacados por títulos mezquinos ecoístas pero bueno el problema es que vaya también un saludo para Lali Minichelli no lo calificaba a la embajada esta es la diferencia es eh ¿entendés? ni a ella ni la embajada el día que cambie para eso tenemos que tener unidad de acción no circunscribirnos exclusivamente a Río Paraná esto es lo que yo les quiero decir es muy valioso lo que ustedes hicieron pero hay que ampliar la base de la discusión si no nos vamos a ningún lado terminamos siendo me parece que tuviéramos miedo de hablar de otros temas parece que tuviéramos miedo de hablar del artículo 40 de la constitución del 49 o del 38 cuando dice que la renta del capital es producto exclusivo del trabajo humano eso es central esa es nuestra filosofía esa es nuestra doctrina si no la respetamos y van a venir por nosotros y vamos a tener que difumarnos este dirigente que desde otros ámbitos que no son del campo nacional y popular van a venir a conducir un supuesto proyecto en el que nosotros pareciera que estuviéramos incluidos porque no definimos claramente el debate sobre todo sino sobre algunas cosas Julio De Vido se nos termina el programa te agradecemos mucho tu salida aquí en salir por arriba agradecele a Lali que intermedió para esta nota y yo tengo la alegría de que fue una nota como vos lo decís reflexiva de propuestas de ideas de debate que es lo que hay hoy que hacer y no como muchos periodistas o comunicadores que son amigos y que dicen bueno no hay que hacer olas no guarda con Julio Julio no vino a tirar mierda contra nadie vino a tirar ideas y creo que si hay algo que tiene el movimiento nacional y popular es la posibilidad de compartir debatir y profundizar las ideas a uno y otro lado de esta orilla gracias por tus palabras gracias por el aliento a la mesa y seguramente nos vamos a encontrar con muchos más compañeros en el camino trascendiendo lo que planteamos nosotros desde el Parano un abrazo grande Julio chao viejo un abrazo enorme te mando saludos a todos saludos a a Luis también y a todos los compañeros ahí y a la audiencia muchísimas gracias y ahí pasó Julio De Vido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.